Hola, buenos días. Son ahora mismo las 11 de la mañana. Voy a hacer un análisis de las posiciones que no están funcionando bien o aquellas que han saltado en stop para que veáis un poco el proceso de análisis de las cosas cuando no salen y de qué manera ajustar o no la visión a medida que el desarrollo del mercado se hace dinámico y no ocurre lo que uno tiene en mente. Bien, sabéis que las posiciones de renta variable van muy bien, tanto en la española como en la italiana. Una de las posiciones que más tiempo lleva conmigo es una posición de venta en el bono alemán. Iba bastante bien hasta hace poco y recientemente hemos vivido un proceso muy impulsivo al alza que nos ha traído desde 138 a 65 a 141 de nuevo. Eso básicamente lo que hace es que nos deja otra vez o me deja otra vez en niveles por debajo, estoy por debajo del nivel de mercado, estoy con posiciones abiertas en la zona 140 a 17, 140 a 34 y en este momento después de haber tenido a beneficio las estrategias durante un tiempo pues otra vez estoy encontrándome con una situación adversa. De momento la manera de gestionarlo sigue siendo parecida, es decir, analizo mi gráfico en un plazo largo plazo. Sabéis que aquí tuve que tomar algunas decisiones, voy a quitar líneas para que no sea tan confuso. En esta superación que se produjo aquí tuve que cerrar parcialmente la posición, después el mercado parecía que volvía a coger la tendencia que yo espero. Esta es la estructura de vuelta, esto era un pullback extendido en exceso, el objetivo largo plazo es esto que veis aquí. Sigo pensando que hay riesgo de que veamos 132,45 pero con el tiempo el mercado se está estructurando de manera lateral en torno a la zona pivote que tan relevante era antes. ¿Eso qué significa? Pues por un lado que esta zona pivote va perdiendo relevancia, cada vez es menos importante el pasar por debajo o por encima de ella. Se está no invalidando mi escenario pero desde luego no cogiendo la intensidad que yo espero que tome de cara a validar un proceso bajista. Y desde esa perspectiva pues voy perdiendo confianza en la estrategia. ¿Cómo lo voy a gestionar? Bueno probablemente la manera de hacerlo es si en alguna ocasión el mercado vuelve a superar estos máximos, es decir que este movimiento que veis aquí supera estos máximos, cerrará definitivamente la estrategia y abandonaré la idea de una estructura de distribución con objetivos a la baja. Y en el caso de que el mercado no supera estos máximos sino que retome tendencia es posible que en torno a estos mínimos tome parcialmente beneficios. Este cambio de opinión viene provocado porque el comportamiento del mercado que yo tengo en mente no encaja con lo que está ocurriendo y entonces reduzco mis expectativas de beneficio acordes a lo que veo nuevo en la evolución del precio. Por tanto es un poco la sensación de perder algo de confianza en el escenario que has trazado inicialmente. Si me voy al gráfico del bono americano veis que es bastante distinto, aquí ha habido un ataque a la zona pivote importante donde yo había vendido, desde entonces el mercado entró en una fase a la baja, lo mismo ocurre aquí cuando rompió esta zona interesante pivote, agregué posposición, casi alcanzamos la zona de mínimos donde pensaba haber cortado la mitad de la posición corta y posteriormente hemos tenido esta reacción alcista. Pero a diferencia de lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos seguimos teniendo una secuencia de máximos descendente, una estructura en cuña que se ha resuelto a la baja, una pérdida de una zona pivote, no se ha recuperado para ningún momento un nivel muy interesante de soportes y resistencias que es toda esta banda que estoy marcando ahora, se perdió a la directriz alcista y ha servido este movimiento como pullback, por tanto aquí hay mucho menos argumento para tener prisa en cerrar las posiciones y esto simplemente puede ser una fase correctiva contra el último proceso impulsivo a la baja que está aquí. Por tanto, tengo muchas menos dudas en la posición del Tino. Y luego las otras posiciones que me están dando guerra están en las divisas. Sabéis que tengo una posición bastante importante en volumen en el dólar yen, que no voy a entrar a hablar de ella porque estoy incómodo y sigo pensando que vamos a alcanzar objetivos entre 107 y 108, pero luego tengo una posición, o tenía una posición mejor dicho en euro contra australiano que casi tocó mi objetivo. El otro día hice una entrada para que la vieseis de cómo iba a gestionar el movimiento y en esta extensión tan violenta que ha tenido la alza me ha sacado. Personalmente, ¿qué creo? Pues que me ha sacado en mi mal nivel, porque tengo la sensación que lo que va a ocurrir es esto. Originalmente, mi objetivo era salirme aquí abajo, prácticamente en donde tocó el mercado. Y ahora os enseñaré por qué tenía este objetivo. Y mi stop estaba colocado por encima de estos máximos, aproximadamente aquí. De no haber modificado nada de la estrategia, seguiría con la posición abierta, eso sí, a pérdida, porque está ya ligeramente por encima de cómo había vendido yo, pero con la esperanza de que este movimiento acabase rotando de nuevo la baja como pintan las líneas verdes. Aquí surgen las primeras divergencias muy suaves. Fijaos los máximos ascendentes en precio y, sin embargo, máximos descendentes en el RSI. Es posible que veamos una nueva rotación a la baja. ¿Por qué modifiqué realmente el nivel de stop? Bueno, básicamente lo que ocurrió es que me quedé tan sumamente cerca del objetivo que habiendo tenido un 99% del recorrido hecho, lo que no quería es que esta posición acabase en una pérdida importante. Con lo cual ajusté el stop a un nivel ligeramente superior a esta directriz de color naranja, marcada por dos líneas, que debía haber frenado el precio en primera instancia. En lugar de eso el mercado ha continuado y me ha sacado. La pérdida es minúscula porque realmente estaba muy cerca el precio de cierre del precio de entrada, pero lo cierto es que tenía una posición que daba prácticamente el 99% del beneficio que buscaba y finalmente ha acabado en una ligera pérdida. Ahora mismo no voy a hacer nada. Mi análisis lo que me dice es que jugar a la baja es lo correcto teniendo en cuenta que en un gráfico de largo plazo lo que detecto es 5 tramos al alza, dentro de 5 tramos al alza y si me voy a un gráfico semanal a su vez dentro de la quinta onda alcista y estamos en un techo muy relevante. Por tanto creo que es posible que veamos un desarrollo de A, B y C. ¿Es posible que esté ahora mismo saliéndome en el alto del B? Puede ser, pero puede ser que no. Puede ser que este proceso correctivo se complique un poco más. Lo cierto es que esta vela de momento es una vela clara de rechazo, toca los máximos anteriores, sombra alargada abajo, cuerpo positivo arriba. Por tanto el hecho de haber cerrado la estrategia no me tranquiliza especialmente, porque como os digo ha sido muy mala suerte la que he tenido, pero creo que es la disciplina de haber hecho el análisis y haber tomado la decisión de bajar el nivel lo que debe primar ahora mismo. No debo hacer ninguna cosa, debo esperar varios días a ver cómo evoluciona esto antes de buscar alguna otra posición. Y cuando lo haga, ser coherente con lo que he analizado. Es decir, si pienso que va a haber una A, B, C a la baja, lo que haré es buscar oportunidades de venta. De momento no voy a hacer nada y espero que el mercado recorra algo más de su vida, porque así no tendré la sensación de haber comprado en el alto. La última posición que me gustaría comentar, que no evoluciona como yo esperaba, es la del dólar suizo. Sabéis que la idea de fondo es que el mercado podía estar rompiendo una zona estructural de soporte, es la marcada por las dos líneas de color verde, que había vendido en dos ocasiones, como veis aquí, posición, aquí y ahí, una en la ruptura, otra en el pullback. Desde entonces el mercado ha entrado en un proceso bastante errático. Primero generó divergencias alcistas entre los mínimos, lo cual provocó una primera subida con un doble suelo. Más tarde hubo un barrido hasta abajo, ahora lo pondré en un gráfico intraday, que es esta vela, y entre esos mínimos surge una divergencia semanal y diaria que ha dado pie a toda esta fase impulsiva. ¿Ha invalidado la fase impulsiva mi visión bajista? No, pero la está complicando, porque en primer lugar la tendencia bajista del canal de color rojo se ha roto a la alfa. En segundo lugar, la intención de que esto sea un pullback no encaja mucho con la intensidad de estas velas alcistas. Normalmente los pullbacks son procesos de velas de poco cuerpo que finalmente se retoma el movimiento a la baja con intensidad, y eso no está ocurriendo. Si yo miro mi gráfico intraday, aquí podéis ver todo lo que se ha formado. Primero el doble suelo, como comento, con esta proyección, después surge esta caída que realmente me daba esperanzas a que habíamos visto el pullback, empezaba el movimiento a la baja intenso, pero esta vela es una vela que rechaza con mucha fuerza el ataque a los mínimos. A ver si lo puedo comprimir para que lo veáis. Fijaos como perfora inicialmente el nivel de soporte anterior, ese nivel, pero hay un rechazo muy claro en la propia vela, y acto seguido surge este movimiento potente a la alza. Ahora mismo el mercado empieza a consolidarse en un rango que a mí no me interesa. Está empezando a respetar los máximos anteriores, como veis aquí, este máximo ha funcionado de soporte aquí y aquí, con lo cual va construyendo un suelo en un nivel que a mí me viene bastante mal. Es un nivel que está dentro de toda la estructura de color verde, y que además podría servir de soporte o de pullback a la directriz roja rota. ¿Qué quiere eso decir? ¿Que está invalidado el escenario? Definitivamente no. Al igual que pasa con el bono alemán, lo que quiere decir es que mi escenario no está cumpliéndose tal y como tenía previsto. El pullback se ha extendido más de lo previsto, la continuidad a la baja a partir de la ruptura no ha ganado en intensidad. Ahora surgieron divergencias, es verdad que están ya prácticamente limpiadas, como veis aquí estamos cotizando en torno a 50, por tanto ya no hay sobreventa, pero necesito ver cómo se monta realmente el proceso a la alza definitivo. ¿Cuál es mi stop? Mi stop está aquí arriba. Es un stop amplio porque el objetivo que persigo también es muy grande. La idea al final va a ser reducir, si el mercado ataca la directriz roja de abajo, dejo reducir parcialmente, es decir, busco un objetivo mucho más corto para la mitad de la posición, mantengo un objetivo largo para el resto y de la misma manera los stops, al acortar claramente el objetivo para la mitad de la posición, no tiene sentido que mantenga el stop al nivel de arriba para las dos unidades. Lo que voy a hacer es poner un stop ceñido muy cerquita de estos máximos, de manera que si el mercado es capaz de volver a hacer un máximo creciente, la mitad de la posición la voy a cerrar. Y entonces me quedaré solamente con un 50% de la orden con un objetivo lejano y un stop lejano. Esta es la manera en que voy a ajustar mi visión en la divisa, porque como veis voy perdiendo fundamento a la hora de mantener la posición original que tenía. ¿Cómo hacemos estas cosas? ¿Cómo tomamos las decisiones respecto a cuándo es el momento de asumir que a lo mejor un escenario en el que hemos estado trabajando no sale correctamente? Es complicado, es muy personal. Hay gente que prefiere no tocar la estrategia y se mantiene fiel a su análisis original y acierta, y otras veces que es al contrario, que el hecho de haber modificado las órdenes a medida que el mercado te demuestra que no está haciendo lo que tú esperas es un acierto. Yo os muestro cómo lo hago simplemente para que entendáis cómo es el proceso que sigo yo, pero no os puedo decir lo que tenéis que hacer vosotros. Espero simplemente que esto os ayude a entender cómo modificar algunas de las pautas previstas cuando veo que la situación que está llevándose a cabo no es la que yo tenía prevista. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.